Nunca más la piedra ingrata, nunca más la piedra ingrata Salga silbando de tu mano, salga silbando de tu mano Aquí no se necesita, aquí no se necesita Del brillo de tu esqueleto, del brillo de tu esqueleto Para amenizar el baile, para amenizar el baile De Dios Padre y sus adeptos, de Dios Padre y sus adeptos Silba atrás de los cristales, silba atrás de los cristales La serpiente de la duda, la serpiente de la duda Ahí Colombia, la serpiente de la duda Ya no tengo yo remedio, ya no tengo yo remedio Mis propios pelos me acusan, mis propios pelos me acusan Mientras yo tartamudeo, mientras yo tartamudeo Me río detrás de la silla, me río detrás de la silla El pasar por la cocina, el pasar por la cocina Me vi comiendo a la fuerza, me vi comiendo a la fuerza Ay Colombia, me vi comiendo a la fuerza Al espíritu rezando, al espíritu rezando Antes de entrar en materia, antes de entrar en materia Se agitaban las butacas, se agitaban las butacas A raíz de aquellas plantas, a raíz de aquellas plantas Ay Colombia, a raíz de aquellas plantas Una idea descabellada, una idea descabellada Faenas de agricultura, faenas de agricultura Al sembrar puste un banano, al sembrar puste un banano Cosecho racimos verdes, cosecho racimos verdes Para ver que hay que crecer, para ver hay que creer Decía el tigre de la tribu, dice el tigre de la tribu Ay Colombia, dice el tigre de la tribu Modernizar ceremonias, modernizar ceremonias Se agregaban arbolitos, se agregaban arbolitos Más cuando soplaba el viento, más cuando soplaba el viento Se caían rapidito, se caían rapidito Ay Colombia, se caían rapidito Razono a mi manera, razono a mi manera Antes de entrar en espíritu, antes de entrar en espíritu Mirando a través de un prisma, mirando a través de un prisma Lo cierto es que yo iba, lo cierto es que yo iba Ay Colombia, lo cierto es que yo iba Discriminación racial, discriminación racial Vicios del mundo moderno, vicios del mundo moderno Y apenas tenían tiempo, y apenas tenían tiempo Para enterrar a sus muertos, para enterrar a sus muertos Ay Colombia, para enterrar a sus muertos Todos los días, lo cierto es que yo iba a hacer